A raíz de esta ola de calor, como muy bien lo señalas tú, Patricio, es que se están habilitando y monitoreando todos los recursos habidos y por haber en materia de prevención de incendios forestales. Es una alerta regional que se activó el pasado 16 de diciembre y que busca obviamente tener a todos los elementos de prevención operativa en caso de alguna emergencia. De hecho, ayer, Patricio, el día de ayer, en cinco puntos distintos de la región hubo incendios forestales, los cuales afortunadamente están controlados, pero obviamente no deja de ser preocupante, pensando también que el 99% de los incendios forestales son responsabilidad de nosotros, de los seres humanos. Lamentablemente esas cifras no bajan, siguen siendo así mismo y ya lo vimos, lo que pasó en Castro no hace mucho, donde lamentablemente cientos de familias perdieron su hogar a raíz de un incendio que comenzó a raíz de la acción de un tercero, de una persona, Patricio, y eso es justamente lo que se quiere evitar. De hecho, la temporada de prevención de los incendios forestales se adelantó en un mes este año, situación que hemos conversado en otros despachos, justamente para evitar lo que lamentablemente se está viviendo en algunos puntos. De hecho, hasta este momento tenemos un incremento en cuanto a los incendios forestales respecto al año pasado de un 25% de lo que se llevaba en esta época del año pasado, una cifra de aumento bastante alta y eso que todavía no llegamos al verano propiamente tal, Patricio. Sí, fíjate que esta cosa de los incendios forestales, Carlos, ¿me escuchas, Carlos, no? Sí, te escucho. Esto de los incendios forestales, Carlos, es una constante todos los veranos, y no solo a nivel nacional, no hay imágenes a nivel mundial incluso, donde los incendios forestales consumen parte importante de terreno, de hectáreas en distintas partes del mundo, y donde hay asentamientos humanos como en el caso de Castro, además son capaces de destruir poblaciones enteras, 140 casas destruidas en Castro no es menor. En este sentido, Carlos, ¿qué se sabe de los incendios forestales en nuestra región de Araucanía? ¿Cuántos hay, cuántos hay controlados, hay algunos sin control, asentamientos humanos que se hayan visto afectados por estos incendios forestales? En estos momentos, afortunadamente, no hay ningún incendio activo, están todos controlados por parte del personal de CONAF. Según la información que nos envía respecto al número de incendios, en este periodo son 428 hasta lo que va de la fecha, y lo que yo te decía, en comparación con el año pasado, al mismo periodo, son 342 el año pasado, y ahora estamos casi 100 incendios por sobre eso. De hecho, el índice de riesgo en la provincia de Mayeco completa es de extremo, y en el caso de la provincia de Cautín, en la costa es bajo, en el Valle Central es alto, y en la zona cordillarana es extremo. Pero quien nos da más detalles de lo que se está viviendo en este momento en la región, en cuanto a los incendios, que afortunadamente, como te digo, no tenemos activo en este momento, es el director regional de la CONAF, Julio Figueroa. Escuchemos lo que nos planteó. Bueno, a esta hora de la región de Araucanía, no tenemos incendios activos, pero sí durante el día de ayer, el domingo 19, tuvimos 5 incendios forestales en las comunas de Galvarino, Arcilla, Lautaro, principalmente, donde hoy día están controlados, en situación de controlado, bajo observación de la Corporación Nacional Forestal. Tenemos 428 incendios forestales hasta la fecha, desde lo que es el periodo, desde julio a diciembre, y con una superficie de 2.804 hectáreas, que se concentra en un 60% de la provincia de Mayesco. Como siempre, Patricio, dos cosas. Lo primero es destacar la labor que cumplen los y las brigadistas en el control de los incendios. Es un esfuerzo bastante grande que realizan durante todo el periodo de primavera y verano, porque ahora tenemos que hablar de una temporada de prevención de incendios de primavera y verano, no solo en el periodo estival, es una labor importantísima que desarrollan y que afortunadamente logra prevenir que los siniestros alcancen una mayor envergadura y eso se valora y se agradece. Y también recordar a la gente que evite situaciones de riesgo, que si va a ir a algún parque nacional, algún bosque, algún lugar con hartos árboles, evitar generar situaciones de riesgo, dejar vidrios, tirar colillas de cigarro, todas esas situaciones que puedan obviamente generar un siniestro, es importantísimo que nosotros también pongamos de nuestra parte en ese aspecto.